A las 7 y 50 de la mañana del 30 de julio del 2020, la NASA envió rumbo al planeta Marte el rover Perseverance y el helicóptero Ingenuity a borde del cohete Atlas. A continuación te resumimos los detalles más importantes. Esta misión se lanza con el objetivo de encontrar evidencia de vida y habitabilidad en años pasados en el planeta Marte. El rover Perseverance recolectará rocas y muestras de suelo que puedan contener dicha evidencia y las posicionará en un sitio determinado para que una posible futura misión las traiga de regreso a nuestro planeta para un estudio más profundo. Este va acompañado del helicóptero explorador Ingenuity, el cual tiene la tarea de planificar la mejor ruta para el desplazamiento de su compañero y también como parte de una demostración de las capacidades tecnológicas de esta institución. De acuerdo con las estimaciones de la NASA, la misión aterrizará en Marte el 18 de febrero del año 2021, en el cráter G0, el cual tiene un diómetro aproximado de 49 kilómetros. Se piensa que en el pasado estuvo inundado por agua y tiene un delta fluvial rico en sedimentos arcillosos, lo que lo hace un sitio ideal para la búsqueda de biofirmas, es decir, sustancias que proporcionen evidencias del pasado o presente de la vida. El coheto usado para llevar a cabo el transporte de esta misión es el Atlas V, construido por Boeing, reconocido fabricante de aviones comerciales y Lockheed. Cuenta con dos etapas, la primera gestionada por un motor ruso RD-180 alimentado por queroseno y oxígeno líquido. La segunda etapa o etapa superior es gestionada por un motor estadounidense LR-10 alimentado por hidrógeno y oxígeno, ambos en estado líquido. Un detalle muy importante es que el lanzamiento no se hizo en una fecha al azar, sino que se planeó de modo que la posición entre la Tierra y Marte fuera la óptima con el fin de gastar menos energía en el desplazamiento. Para minimizar aún más los riesgos y costos de esta misión, Perseverance está basado en la arquitectura Mars Science Laboratory, que incluye el ya aprobado sistema de aterrizaje de Curiosity. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita con todas las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo contenido. Esto fue Astronomía 360.